En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con la exdiputada Lidia Patia que mencionó que nadie le viene financiando, nadie le ha apoyado hasta este momento ha dejado claro que el presidente Luis Arce Catacora nunca le ha apoyado tampoco Evo Morales Lidia Patia mencionó que a veces lloraba porque no tenía lo económico, no había dinero y el pueblo exigía y siempre lo venía exigiendo que encarcele a los responsables del golpe de estado del 2019 ha dicho claramente Lidia Patia sin dinero y sin cargo he defendido a mi patria también mencionó que venía recibiendo amenazas para que retire la denuncia contra Luis Fernando Camacho tres años caminando, hoy Lidia Patia puede agradecer al pueblo que siempre confiaron en su persona también ha pedido que de una vez por todas se tiene que encarcelar a Carlos Mesa Tutu Quiroga a Samuel Doria Medina Lidia Patia ha dicho soy indígena y voy a seguir luchando por mi pueblo vamos a escuchar pasaje de la intervención de Lidia Pati quien para nosotros debe ser y es el personaje del año en Bolivia vamos a escuchar pasaje de la intervención de Lidia Pati hermana Lidia ha sido una semana llena de información y sobre todo para usted que ha sido la mujer valiente que ha materializado una denuncia que los bolivianos la conocíamos que por ahí no a nadie se ha animado usted se puso firme yo recuerdo que algunas conversaciones que teníamos que en algún momento ni apoyo tenía pero se mantuvo hasta el final ¿qué pasa con la presión de Luis Fernando Camacho? esto recién empieza ha terminado esta etapa hermana Lidia de todo lo que usted ha luchado porque es búsqueda de la justicia Sí hermano, buenos días a todo el pueblo oliviano hermanas, hermanos, niños, jóvenes, a todos le hago llegar un saludo, un callario para todo nuestro Olivia, hermano Hermana Lidia le decía, le preguntaba empieza hoy lo que es la presión de Luis Fernando Camacho pero ¿qué marca esto, hermana Lidia? el inicio de este proceso que todavía falta por concluir o es ya la conclusión de algo que usted buscaba desde el inicio de la justicia Sí hermano es el como es yo le he presentado la denuncia de 2020 nominado estaba su papá Camacho después tomando militar, policía ellos estaban ¿no? un día de 2020 y sigo exigiendo exigiendo yo quería que sea pues mediato las cosas pero no se ha dado ahí sí hayan parado elecciones viene ya él ha ganado todo ya es gobernador yo antes que sea gobernador yo he puesto mi denuncia y también quería que actúe en ministerio público en ese momento pero ahora ya ha llegado que tal debería ha llegado de esas personas nominados ya tenemos ¿no? han declarado algunos algunos están en rebeldía declarados después de eso también hemos hemos ampliado a la señora Yanine Áñez ¿por qué no hemos nominado en él? más antes podía escaparse por estrategia y después le hemos ampliado y después se ha detenido también a la señora Yanine Áñez y después ya ahora ya está sentenciado gracias a este inicio que hemos hecho detener también ¿no? ya tiene sentencia la señora Yanine Áñez y de ahí nos faltan ahora después ahora hemos ampliado pues a Mesa, Toto y otros que Jorge Queruga, Doria Medina después alcalde de La Paz, Sevilla muchos más ¿no? también hay ex ministros también de golpistas también hay viceministros pero faltan todavía después que hemos ampliado a esas personas estamos en el trabajo porque nos faltaba es lo más clave que era es el Fernando Camacho ahora ya lo tenemos también dio gracias a Dios la Pachamama las almas nuestros líderes la Bartolina que me ha dado fuerza para seguir continuando hay veces decía lo dejo decir ¿no? lo dejo porque no tenía apoyo así ni económicamente ni moralmente ¿no? del otro lado ni ningunos nuestros hay veces por eso la derecha dice ¿no? a la Lidia le utiliza el Evo le está está diciendo que haga a mí nunca él me ha dicho que haga yo eso y tampoco del gobierno nuestro hermano Luis Arce Katakura es más que todo el pueblo a mí me ha exigido por eso yo he denunciado y continuado a veces es la vida de una indígena quien tal vez por eso muchos no se han animado ¿no? a denunciar a los mafios mafias que tenemos en nuestro país siguen ahí ellos quedándose y a veces faltaba mi economía a veces no tengo oficina nada en la calle a veces llovía me sentaba en las calles a veces me ignoraba ¿no? así será defender nuestro pueblo pero no lo haré no hacer en vano a veces así andaba la gente encima aparte me criticaban que me decían que estoy cargando la plata que me dan que el Evo te da el gobierno te da estás gastando nuestros impuestos estas 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 cosas me insultaban ¿no? pero no lo haría lo que he esperado ¿no? y hasta la gente preguntaba no, no te vamos algo ya se molestaba ¿no? no te vamos a respetar si no haces dinero acá o macho me decían yo si tiene edad lo que tenemos que hacer fiscalía diario estoy parado por eso estoy orgulloso sin sueldo sin cargo lo he hecho no es nada es imposible no voy a ser importante tener el cargo para defender nuestra patria sin cargo lo haces eso lo he hecho por eso estoy feliz porque por eso he dicho misión cumplida al pueblo boliviano hay hasta de nuestro lado me decían tienes que retirar esta demanda hasta me han dicho que me van a meter a la cárcel yo le he dicho no metanme estoy dispuesto a la cárcel por mi pueblo voy a ir le he dicho cuando me han dicho retirar yo le he dicho no voy a seguir no importa me abarca que esté aunque si no tengo presupuesto para eso no voy a seguir le he dicho así caminando a veces hay otros amigos amigas que siempre me han acompañado me han consolado sigue Lidia fuerza el pueblo me llamaba fuerza Lidia no te vas a rendir cuidado que te hagas caer tu pollera me decía no mi pollera me viene amarrado decía así así hemos logrado ahora tenemos al señor Camacho ahora no debemos dejar debemos seguir en las vigilias todas las autoridades originarias que siempre estamos defendiendo para que la autoridad originaria autoridad originaria es para defender al pueblo para sus necesidades que tiene el pueblo para eso es no es para otras cosas no eso siempre yo también soy orgánica siempre veo pienso y mi pueblo cuando aquí me llevo que me me pone como autoridad tiene que responder no es que esta posición después olvidarse del pueblo eso así es hermano un breve he contado no a veces era mi durante dos años he estado detrás de la justicia cuando después que denunciado en su cancha también hemos recuperado la con la acción popular la educación y me hacía perseguir el Murillo con sus inteligencias en Dios en la Pachamama siempre está con nosotros el quien hace la verdad el quien dice la verdad ahí me han sacado y yo he salido ya pues ya sabía que me estaban persiguiendo con las mujeres así y me hacían perseguir con varones me hacían perseguir así me hicieron y me he puesto fuerte yo he dicho en en su cancha les he ganado tengo que seguir trabajando por mi pueblo así es mi pueblo necesita dicho hermano ahora le dicen el terror de las pititas doña Lidia así por lo menos le han calificado ustedes en las redes sociales le han puesto ese estigma el terror de las pititas la cazadora de las pititas sí eso ya creo que ya va a ser mi apodo que me voy a quedar ¿no? doña Lidia hermana Lidia eh ah se ha rearticulado el grupo de noviembre ¿no? don Jorge Tuto Quiroga ayer salió junto a 25 expresidentes del ala de la derecha de Sudamérica eh rechazando y exigiendo la liberación de don Luis Fernando Camacho sacó otro pronunciamiento dicen entre comillas los líderes de la oposición Carlos Mesa Samuel Doria Medina Iván Arias los tres más resaltantes y dicen exigimos que liberen a Camacho ayer sale en un video Carlos Mesa y dice yo estoy dispuesto a sacrificarme ¿no? por la unidad en este momento tenemos que defendernos ¿qué pasa con este grupo? porque sabemos que el golpe de estado en 2019 no ha sido nomás pues por Luis Fernando Camacho ¿qué pasa con estos personajes que pues participaron en la reunión de la Universidad Católica y que definieron que Janine Áñez sea presidente también el proceso de seguir a ellos hermana Lidia si ellos están ya como ya a declarar se ha abstenido el este el 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 mesa y también ahora tenemos que hacer vamos a yo voy a estar presentando también memoriales nuevamente que se convoque a todos ellos líderes ellos hablan de la democracia ¿no? democracia defendemos pero la democracia de quién de sus familias para mí habla ¿no? del pueblo ¿no? cuando uno trabaja para el pueblo es diferente ellos mira hemos visto 2019 nos han dicho 2019 no hay democracia no hay democracia han hablado pero cuando han llegado al gobierno así saltando paredes ellos han llegado que nunca podían llegar han llegado pagando todo ¿no? y en ese parte he visto yo ellos han vivido con nuestros recursos que teníamos en nuestro banco central para programado para los proyectos 2020 que teníamos que empezar a ejecutar nuestro presidente que tenía que ejecutar pero ellos todos se lo han gastado se lo han robado esas cosas se ha visto nadie se le cree que ellos hablan de democracia que se han pronunciado dicen que vamos a trabajar por la democracia democracia para sus familias están pues queriendo ellos piden libertad para el señor camacho pero nosotros no nos han obedecido sin ningún delito a nuestros hermanos le han detenido hasta ahora hay muchos algunos hermanos están en las celdas en san pedro en otros lugares están algunos están pidiendo firmar pero ellos ahorita dicen que es ilegal que no ha cometido no sé ciegos creo que son estos señores que se nombra líderes que recuperan democracia para mí no está bien que digan ellos también ese momento debían decir ellos son pues como a mí me critican tanto me dicen liria es nuestra no tiene formación académica no sabe hablar no puede no muchas cosas me critican pero si soy yo indígena original mi idioma es quechua y por eso hemos aprendido el español a la fuerza a palos hemos aprendido por eso no aceptamos muchas cosas y ellos que son letrados que conocen las normas se ignoran para mí son decepcionantes líderes como nos hayan gobernado así con razón pues se ha escapado el Carlos Mesa cuando ha llegado a la presidencia no han hecho obras no había obras tanta plata había habido hemos descubierto eso hemos descubierto hemos hecho con esa misma plata también hemos construido tenemos para la educación salud económica económica estable todo tenemos ellos solo para comprar en Miami en Estados en otros en otros países nuestra plata han invertido sus hijos han estudiado en mejores universidades nosotros hemos aprendido acuerdo nuestra posibilidad seguridad pero ellos se equivocan ellos no pueden digamos manejar nuestro país ahora les duele pues que nosotros también que ya estamos despertando nuestras hermanas hermanos la constitución nos ampara para que hagamos todo eso les duele a los opositores sé que van a gritar ilegal van a decir yo he presentado memoriales para que detenga al señor tomacho mandamiento de premio pidiendo siete memoriales y después ya hemos cumplido esos también ya no movían ministerio público ya he presentado también acción de cumplimiento no eso ya creería ha funcionado ahora ya tenemos el señor tomacho es que el pueblo pide tantos 27 muertos 37 muertos mis 500 presos políticos 800 heridos eso es no es no es delito es delito pero ellos no consideran quienes somos pues ellos los mascotas bien se cuidan tienen derecho sus mascotas para todo ni a sus mascotas a nosotros no nos han considerado nosotros somos humanos igual que ellos somos dueños de este país nosotros hemos nacido no somos ningún inquilino como ellos ellos son pues nuestros inquilinos por eso al inquilino no hay que dar mejor cobertura en ningún lado eso es nos vemos ellos ya nos han venido a patear nos han insultado nos han matado han sacado tanquetas han sacado este avionetas militares en las calles como si fuéramos delincuentes que estaríamos armados nosotros nosotros ni siquiera tenemos armas ellos han defendido plaza murillo como estaba acercado nosotros allá adentro ocho días ocho noches yo estaba adentro amenazado que me van a sacar a patadas muerto me van a sacar yo he dicho estoy dispuesto a salir muerto de aquí eso yo no voy a hablar como Carlos Mesa no he dicho como Carlos Mesa aunque voy a sacrificar mi vida yo he sacrificado mi vida yo he dicho he decidido si me atacaban ahí adentro me hacían algo con gusto era salir de parlamento con mi vida sin vida eso es lo que he decidido porque mi pueblo necesitaba ellos han entrado a robar un nombre de la biblia como ellos han llegado aquí han llegado a la biblia en otra mano la espada diciendo que tienen que estar calladitos nosotros así nos han dado ahora también igualito han entrado no se olviden por eso hay veces la religión que nosotros tenemos es respetuoso no nosotros no nosotros nunca lo vamos a ofender a nadie siempre lo vamos a respetar no es por eso donde se han construido donde nuestros seres poderosos ahí lo han construido iglesias ese cristo que está en Santa Cruz es nuestro lugar hay algo ahora decían ahí es nuestro poder el cristo esa estatua no tiene ningún poder es nuestra tierra nuestro lugar sagrado que tenemos por eso nos recuperaremos ya nos hemos recuperado el lugar sagrado es de nosotros así es hermano muchas cosas podemos hablar así es escuchando a esos señores que se salen defendiendo para hay veces yo veo no hay un hasta en ellos existe machismo y ahora dicen que para el camacho para el camacho que salen todos a una mujer que le han hecho pisar palito que han utilizado a una mujer en ese momento como presidenta a la señora nadie ha dicho nadie ha dicho nada cierto ahí están cúmplices ellos han hecho saquear ellos han bebido hay veces así el machismo está dentro de ellos hermana Lidia me hace recordar mucho lo que dice Santa Cruz es parte de los bolivianos al igual que Potosí Oruro La Paz somos una patria conjunta trabajamos en conjunto hay voces por ejemplo la unión juvenil cruceñista el comité cívico algunos opinadores dicen no Santa Cruz tiene que hablar con Bolivia tiene que analizar su relación vamos a cerrar las fronteras de Santa Cruz no vamos a permitir ahora ha sacado unos litereros ahí en redes sociales que dicen no vamos a permitir el ingreso de los collas que podemos entender de estos grupos radicales porque no es toda Santa Cruz hermana Lidia son personas que dicen eso que les decimos a los ciudadanos a nuestros hermanos cruceños verdaderos quienes se sienten bolivianos y no solamente se creen dueños de Santa Cruz frente a este tipo de amenazas no vamos a dejar entrar a los collas no vamos a permitir negocios collas tenemos que cerrar las fronteras de Santa Cruz que debemos entender frente a esas esas declaraciones que hacen algunos y por eso yo digo ellos son bien literatos bien masteratos así así sus estudios lo ignoran lo que han estudiado en la universidad o no hayan estudiado o han comprado todos los títulos esos señores no porque nosotros siempre cuando universidad cuando vas el docente una vez cuando estaba en UNSA sabe decirnos están viniendo aquí a la universidad para humillar a la gente con su profesión que van a tener ahí están las puertas abiertas pueden salirse aquí no han venido a humillar para humillar a la gente tienen que trabajar o ayudar a la gente eso dicen los docentes por eso yo veo como dice este hermano no son todos los nuestros señores pues unos cuantos personas que están ahí han quemado conociendo las normas por eso digo han comprado sus títulos creo que como estaba antes ellos en sus manos estaba pues el poder por eso han hecho todo lo que ellos les da la gana y no es que ellos pueden estar diciendo pues es parte de nuestro Bolivia nosotros todavía somos pues no podemos atajarnos intento por eso también nuestra constitución dice bien claro para todos nuestros bolivianos tenemos que unirnos juntos como es balance vamos a la nueva joya que quien es la escuela gracias a las joyas ellos tienen empresas grandes las joyas tal vez no tenemos mucha tierra aquí para las joyas como para invertir por eso hay veces muchos hermanos han migrado de la paz los joyas somos trabajadores inteligentes no como ellos brutalmente sabemos como trabajar nuestra tierra por eso después ellos son millonarios hay empresas como van a hablar entonces ellos no están de acuerdo con las joyas dejen la tierra que se vayan cual con donde les corresponde a ellos ahí pueden irse nadie se estamos diciendo nada nosotros les respetamos les decimos que estén bien viviendo si los joyas dejamos ayudar a ellos nuestro presidente digamos que nos financie para empresas las tierras que tenemos recuperaremos revertiremos al estado ellos se han agarrado pues semejantes extensiones han agarrado en eso en nuestra propia tierra nos están explotando a nuestros hermanos por eso gracias a las joyas ellos tienen empresas sin joyas ellos no van a vivir por eso yo digo joyas siempre me están dando de comer de la historia y la salud a ellos más bien que se que se cuiden sus palabras decir joyas no van a empezar con el pueblo de este santa cruz es nuestra tierra nuestro pueblo nadie no nos puede atacar nosotros somos el dueño nadie es dueño de nada doña lidia es cierto nadie puede apropiarse territorio los bolivianos las bolivianas como usted en tanto derecho de recorrer ven y pan o santa cruz la paz o no potosí como cualquier otro eso queda claro en un mensaje que usted nos da a todos nosotros a través también de la historia y conocer y entender esto que ha sido esa inversión a la que usted hace referencia usted es de potosí no hermana lidia yo soy de la paz de la paz de la paz de que regiones de la nación callaguaya provincia bautista saavedra tal vez ese nombre llevamos ellos lo han colocado que ha desfalcado a nuestro país él era pues ministro de economía no esos han puesto su nombre de bautista saavedra pero por eso llevamos en la constitución ya tenemos la nación callaguaya y nosotros conocíamos conocedores de la medicina tradicional también partes rituales bien es importante siempre conocer nuestro origen nuestra región para poder mostrar también a través de nuestra cultura y entender esto algo que ellos dicen alguna vez ha escuchado usted hermano y decían en Santa Cruz no nosotros venimos de los españoles los aymaras son aymaras los quechos son quechuas a nosotros no nos importa nosotros somos descendientes directos de los españoles eso que debe llevar a analizarnos sobre todo con la juventud hermana Lidia quienes nos están viendo nos están siguiendo ahora para que entiendan porque es tan importante llevar en adelante usted utiliza su vestimenta de su región de la nación callaguaya pero esto es un signo de respeto y sobre todo de identidad porque muchos de los jóvenes hoy en día tratan de sacarse ese chip y hacen caso a este tipo de radicalidades que dicen no nosotros no somos collas los collas ya que se queden en su tierra nosotros venimos de españoles que podemos darle ese mensaje a esos jóvenes que todavía están en están creciendo son flores que están emergiendo recién y que son los primeros en ser utilizados para este tipo de enfrentamientos como no es el grupo paramita la unión juvenil cruceñista sí ellos son pues olivianos también ¿no? nuestros jóvenes que están que no se hagan lavados en la cabeza porque en nuestro origen que tenemos digamos aquí hablan nuestras historias que tenemos nuestra digamos aquí el sol el caballo todo que nuestra viviencia está es pues nuestro ¿por qué los españoles nos han desvistido? ellos se han dado cuenta estaba pues en nuestra vestimenta estaba el poder por eso nos han desvistido ya no nos han querido que nos pongamos nuestras ropas nuestros idiomas como decía hace rato nuestros cerros lo han construido iglesias y eso para que digamos ellos estatuas que han traído que nos que respeto a todos católicos también no es que no nosotros nosotros sabíamos siempre nuestro origen religioso hemos tenido desde ancestros ancestros que vivimos con religión conocemos nosotros pero ahora ya la religión que ha venido lo utilizan para política para para en este personal eso no tiene que pasar porque religiones también la biblia nos enseña en la biblia está diciendo no matarás a tu prójimo esto es una guía tenemos pero ellos ya lo convierten de otra manera no por eso a veces yo siempre digo debemos recuperar todas nuestras vestimentas de diferentes sectores de los 36 indígenas ahí está nuestro poder por eso ellos han querido también agarrarse y 21 efe nosotros nos han hecho odiar un temporada es pues nuestros estado digamos tiempo digamos siembra inicio de siembra cosecha al medio los 421 tenemos nosotros los indígenas eso ellos han querido porque también eso el hermano Evo estaba escuchando sociólogos esto nos han estudiado todo y después todos nosotros como hemos contado por eso somos celosos de nuestras sabidurías nosotros no debemos contar todo lo que tenemos lo contamos estoy viniendo con un estudiante y pero sobre eso ellos se han preparado nos han atacado pero ahora tenemos que recuperar pensar de adelante nuestros sociólogos también que no que no nos contradicen que trabajen con nosotros eso yo diría es lindo nuestra vestimenta yo no he necesitado cargo no he necesitado economía he logrado lo que me he decidido que defender a mi pueblo gracias a mis a mis sabidurías ¿no? que ancestros que nos han dejado nuestros abuelos abuelas por eso debemos recuperar hay veces no hacernos tumbas extranjeros hacernos lavar nuestras mentes es leer nuestras historias ancestrales eso yo lo diría a los jóvenes señoritas es lindo ahora yo veo también en los colegios si graduan con nuestros vestimentes eso está bien eso es interculturalidad interculturalidad es para nosotros es lindo hermano y que hemos hablado ¿no? gracias es lindo cuando podemos hacer talleres hacer recordar tal vez ese falta también no ese lugar nuestro nuestro está vacío no lo estamos difundiendo a nuestros hijos a nuestros jóvenes ¿no? lindo mensaje hermana Lidia le agradezco mucho por estar con nosotros sin duda ha sido muy importante compartir con usted conversar y entender la lógica en la que usted se ha centrado para lograr esto que es la presión de don luis fernando camacho autor del golpe de estado en 2019 y por supuesto lo que continúa ahora porque seguro que todavía le queda un camino largo por recorrer y lograr realmente justicia para quienes hemos vivido y hemos visto de cerca lo que ha sucedido con la ruptura del orden constitucional la compra de militares y policías tal como lo ha dicho don luis fernando camacho hermana Lidia le agradezco mucho estaremos pendientes de todo el trabajo así como hemos venido viéndola usted haciéndole seguimiento entrevistándola durante estos dos años seguiremos así y también mostrando que usted como mujer eh callahuaya muestra esa energía y por supuesto esa búsqueda de la justicia que muchos de nosotros en algún momento sabíamos que era injusticia